¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Merino, soy artista visual, originario de Oaxaca. Tengo alrededor de 10 años trabajando ya en la pintura, en la cerámica y en el arte de instalación. Mi enfoque está basado en el arte contemporáneo. Actualmente estoy desarrollando una serie de pintura abstracta que se llama La espiritualidad de Cosmos y esta serie se está presentando en mi espacio, que es la Galería Estudio Gráfico Zapote Negro, en el centro de la ciudad de Oaxaca. Claro, además de la pintura, que ha sido el por qué me inicié o me acerqué al arte, actualmente desarrollo también un trabajo importante en escultura y en cerámica. Principalmente trabajo con los barros tradicionales de Oaxaca, que es el barro de Atzompa, el barro de Onají. Trabajo con artesanos de San Bartolo y de San Antonio Castillo Velasco. Y actualmente estoy terminando unas piezas que realicé en una residencia artística en Casa Huabi, que se encuentra en Puerto Escondido. Trabajé con este barro de la costa, hice una serie de murales que son mosaicos y una serie de figuras como las que se pueden alcanzar a ver, que son flamas y que representan el espíritu del fuego y la transformación de la tierra. Mi formación inicial empieza en Oaxaca, en diferentes talleres, principalmente en el taller Tamayo, además de algunos cursos en la Casa de la Cultura. Pero fue hasta cuando decidí irme a la Ciudad de México, a la Academia de San Carlos, a estudiar pintura, cuando pude ya adentrarme más en el mundo del arte. Y a mi regreso hice un diplomado en arte contemporáneo en la culturía, además de diferentes talleres y diplomados que he tomado en el Casa, en el Centro de las Artes de San Agustín y en el Senado, en el Centro Nacional de las Artes. Además de eso, he podido desarrollar una serie de exposiciones, tanto individuales como colectivas. Entre las colectivas destacan donde he podido participar en museos, como el Museo Sumoaya en la Ciudad de México, el Museo de los Pintores en Oaxaca, el Museo de las Artes Populares de Jalisco, y en diferentes lugares o espacios dentro de la Ciudad de Oaxaca, la Ciudad de México y Guadalajara. Dentro de mi serie de trabajos de forma individual, he podido exponer individualmente en Guadalajara, Jalisco, he podido exponer individualmente en la Ciudad de México, he mostrado mi obra en Tokio, Japón, en Madrid, España, y también he tenido la oportunidad de poder tener intercambios con artistas de diferentes partes del mundo, en el simposio en el que participé en la Ciudad de México, primer simposio en el ombligo de la luna, que se celebró hace dos años. Mi formación inicial académicamente fue la carrera de psicología y una maestría en la educación. Mi enfoque de toda mi vida ha sido trabajar con el conocimiento, con cómo se comparte, cómo se transmite y cómo aprendemos. Además de ello, también la carga simbólica que tienen las obras que yo realizo están basadas en conceptos psicológicos. Eso quizás puede diferenciarme entre el trabajo de otros artistas. Además de que no solamente me baso en lograr un colorido o una expresión, sino que la obra tenga un sentido, un sentido conceptual, que esté reforzada por una investigación previa. Como el proyecto más grande que he realizado, llamado Resilientes, que es una serie de obras que se realizaron con la colaboración de artesanos, donde sus piezas rotas eran intervenidas para poder ser reconstruidas a través de la técnica Kintsugi, que es restauración con oro, y poderles darle otro sentido. El sentido es hablar de la resiliencia. Mi Facebook es Francisco Merino Artista Visual. Mi Instagram es Francisco Merino Art. Mi obra, principalmente, me pueden encontrar a mí trabajando en Zapote Negro Estudio Gráfico, que es un estudio abierto, donde todos pueden ver cómo se van desarrollando las piezas, tanto de cerámica como de pintura.